¡Hola gente de YouTube! Soy SailorPikachu17 Y el día de hoy les traigo un nuevo capítulo del gameplay de Pokémon SoulSilver Unown Challenge Pues bueno, el último día nos habíamos adentrado en las Islas Remolino Y hemos estado con el Pokémon legendario Lugia gracias a las chicas Kimono A la campaña Oleaje y a las alas de plata que hemos conseguido Pues bueno, lo hemos atrapado y bueno, no queda nada más que hacer que ya tomarle aquí la ruta 27 E ir a la liga Pokémon, así que vamos a ver hasta dónde llegamos el día de hoy A ver, antes de hacernos a la mar vamos a usar un repelente para que no jodan aquí los... Ah, ya tengo un repelente, bueno Qué fail, bueno Tengo aquí a Lugia porque básicamente voy a usar ahora de puta DMOs Porque tiene surf, cascada y vuelo, que creo que es lo que necesito Creo, recordar que no necesito nada más, pero bueno, vamos a ver Por aquí no había nada Bien, se me acaba el repelente, ok A ver, espero que me alcancen hasta llegar a la liga Por cierto, no sé cuántos capítulos quedaron ya porque como objetivo Tengo pensado ganar la liga Pokémon y pausar el reto, no sé si temporal o definitivamente Pero bueno, ya veremos, así que no sé, unos 2, 3 capítulos quizás queden O 4 A ver, aquí hay una persona Eh ¿Sabes lo que acabas de hacer? No Acabas de dar tu primer paso en Canto Consulta el mapa del Pokégear Oh, esto hay que tuitearlo ya Ok, no, a ver, bueno Vamos a ver, estamos ya aquí en Canto Por aquí no hay nada, no Voy a pasar de buscar objetos y todas las cosas ya Cada rata estoy yo, la conexión entre Canto y Joto Ok Cataratas estoy yo Por aquí, no, no hay nada por aquí, así que bueno Vamos a usar Cascada A ver, creo que no necesito, no Creo que sí necesito fuerza, pero bueno, es cuando ya llegue a la calle Victoria Bueno, después ya veo cómo hago ahí Baja Espero que esté viendo un objeto aquí Aquí, ¿dónde era que había una cueva? La cueva donde está Giovanni Ahí Bueno, obvio, no está Giovanni aquí Eso va a ser cuando, bueno, si hacemos el evento de Cerebi Aquí hay una radio Es una radio rota Mmm, interesante Por aquí no creo que haya nada más A ver, voy a revisar Dije que no voy a Me iba a buscar objetos y ahora estoy buscando Sí, soy bien bipolar No, no hay nada Pues bueno, ya que estamos en Canto Avancemos Hacia la meseta Añil Hoy creo que eso es del anime Pero bueno Ahora una entrenadora Hola Es raro que venga alguien por aquí ¿Te entrenas sin compañía? Podría decirse Vamos a ver Entrenadora Guay Maya Oh, y Bulbasaur Me encanta Y si alguien tiene un problema con Bulbasaur Que venga y me lo diga, ¿eh? Uy, mierda No me he curado Bueno Ah, no, espera De esta casa creo que nos curan Bueno, Bulbasaur tipo veneno Así que A ver, no sé si lo hacer Vayan pasando esto Porque este Unón Tiene poder oculto psíquico Ibizaur La evolución Esa va a tener las tres Las evoluciones de Bulbasaur En serio Yo de toda la vida Voy a elegir a Bulbasaur Si me dan la opción En los juegos de Pokémon, ¿eh? Como inicial Eso sí La Mega de Binazor Bueno, sí Está para discutir Es un diseño pobre, la verdad En comparación al Charizard Y al Blastoise Y Binazor A ver, Binazor aguanta Sí Me parece a mí que no aguanta Oh, mierda Bueno, voy a quedarme Hasta que ataque Porque como digo En esta casa Creo recordar que nos recuperan Está dormido como un tronco Danza de pétalos Se despertó Se despertó Bien Pues ok Maya Oh, eres muy fuerte Gracias Y tú muy amable Y tú muy amable ¿Sabes? Cuidado No te la vayas a cagar ahí Hola señora Uy, se me va a ver ¿Ya se me acabó el repelente? Voy a echarme uno Pero ya En mis tiempos Hay otras formas Hay otras formas de proteger De sus efectos Pero mejor que lo descubras Por tu cuenta Bueno, para vender No viene nada mal La verdad Mierda Pensaba que me iban a curar Pero bueno No importa Vamos a ver Por aquí Olis Ah, quería hablarlo yo primero Parece muy fuerte Déjame luchar contigo Pues venga Luchemos Entrenador Guay Blas Magneton A ver Tengo algo para Magneton ¿O no? Eh, sí Uno un F Rayo Me tiré un rayo Laser Bueno, bueno Es crítico eso Eh, eh, eh Epa, epa Epa, epa Tranquilito Magneton A ver Ahora me viene a joder Un puto Magneton ¿En serio? El problema es que este se va a quedar sin PP Y eso me preocupa A ver Es poco y nada Otro rasho ¿Criticas o no? Vamos a ver No Esperaría cambiar Porque esto lo necesito Seguramente más adelante Eh, sacar a este Aunque a ver Como eran aquí los tipos No recuerdo bien las resistencias Otro rasho Porque Magneton es a cero Este tiene dragón Bueno, la garra rápida Se activa O sea que Un Unown al 55 Es más lento Que un Magneton Ok Interesante saberlo Bueno, de uno más Ya cae Otro rasho Eh, a ver Dudo que tengas tantas hacks Como el primer rayo Que me asestaste Pero bueno Mata Sí Eh, executor No, execute Perdón Eh Ahora voy a cambiar Porque me lo van a reventar Plantas Psíquico Bueno, ya estamos jodiendo aquí Con cambios de estado Eh Dormido como un tronco Bien Eh, no estamos jugando competitivo Querido Blas Te puedes despertar Puto Unown Qué rayo Rasho solar ahora Bien Menos mal A ver si lo puedes liquidar Porque te meten un rayo solar En toda la jeta Menos mal Menos mal Y ahora sale Quagsire El problema es que no tengo En serio Nada para countear El tipo agua Bueno, vamos a ver Tama Madre Todos quieren dormir Voy a cambiar No quiero No quiero que este se duerma Bueno, sí Pero encima tiene Drenadores Que va curando Al puto Quagsire A ver Qué Movimientos Carajo 6pp Sacar Lugia Para curar Ejerce su presión Portazo Portazo Otra vez Espera Deja de gastar Las Hiper Y gástate Las Super No sé No sé qué hizo Pero bueno Ahí está Voy a sacar ahora Una onjota Postezo Bueno Menos mal Mira si No se duerme Lugia Vos Puta madre Me quieres dormir A todo el Equipo Portazo Ah, te jodas Que fallas Pero este pelotudo Se duerme Por favor Despiértalo Con eso Ni con unas buenas Piñas Te despiertas No es que Este es retrasado O tiene O tiene El sueño Pesado Una de dos No Tiene el sueño Pesadísimo En serio Porque con Todas esas cagadas Que le están dando No se despierte Por favor Mata al Quagsire Gracias Yau Un random Ok Un random Me está llamando Eh, no tengo Revivirse En serio Bueno Vamos a ver Ahora vamos a curarlo Voy a darle Super pocines A todos Aunque les falte Poco y nada Pero bueno Y ya está Creo que para la liga Voy a tener que ponerme A cosechar un montón De vallas Sanama Por el tema De los PP Eh, voy a cambiar A este Voy a poner un B por las dudas Ahí A ver Si no me ven Paso A ver Espero que aquí Tiene que haber Al oculto Fijo No En serio Pues no Era para trollear Nada más esto A ver Al oeste Bueno Por lo menos Ruta 26 Por aquí Hay algo No Es más abajo ¿Qué es esto? El aso de destino Bueno Si fueras a esta generación Serviría Porque puede pasar Cinco Ips A la cría No digas nada Déjame adivinar Que lo pienso Listo Estás en la liga Pokémon Voy Hacia la liga Pokémon Subnormal A ver Medium Calixto Saca Star Meal A ver Cuanto De un poder oculto Lucha Le duele Bastante Bien Ya vamos En serio Ya vamos A empezar Eso es una pellizcada En los huevos Básicamente Y así es como Vamos a estar aquí Hasta pasado mañana La gran Madre que te parió A menos mal A menos mal Mita vida A ver Que de otro Ya cae A menos que aguante Y use recuperación Porque tengo tan mala suerte Mata Lo primero que digo Lo primero que pasa Recuperación Recuperación otra vez El muy Punto Me vas a hacer gastar Todo el PP No es pero Creo que si Hay una casa Más adelante Que me recupera Ahora que recuerdo bien Y si es como esto Se vuelve un bucle Infinito Bueno No hay infinito Porque se me acaba El PP Y la cadena Se rompe A ver Recuperación Tiene 10 PP Nada más Apuesten A quien se le acaba Más antes El PM No quiero cambiar Porque va a Aprochar Para recuperarse Al completo Aquí un crítico Definiría las cosas Pero a ver ¿Qué pasa? ¿Se le acabó el PP? ¿O qué? No El que se le va a acabar El PP Es a mí Mata Bien Después de Cinco siglos Girafari Normal Psíquico Nunca se emita vida Buena basa Uy duele Me mata Bueno De otra me mato Uy Se hubiera sido crítico Eso Bueno Me mata Sacar aquí A 1J No voy a sacar Al F Porque como Está sacando Puros psíquicos Poco y nada Va a ser su poder oculto Execute Aquí necesito A1 Un E Mierda Que joven Con los cambios De estado Confusión La vida Y más Bueno Suficiente Para matar Unos putos huevos Eres demasiado ¿Qué? Demasiado pro Mi madre Que se ha ido De putos Ok Vamos a curar Otra vez A todos Sí Con un antilloto Voy a curar La parálisis Muy bien Creo que Nadie más Voy a cambiar Otra vez Al 1 Porque este Ya tiene Menos PP Va Banti A ver Déjame pasar No ¿Qué me va a dejar Pasar a mí? Así que vienes De pueblo Primavera ¿Y te queda Energía para luchar? De sobra De sobra Mamita Vamos a ver Joder Waitara Saca Growlithe Me como una Intimidación Que me vale Verga A ver ¿Será suficiente Para matar Este Growlithe? ¿Qué? 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 Casi Mató Oh Cae Hoshan Bueno Poco y nada Quita Así que No preocuparse Nidorina O aquí me viene Bien El El 1 1 1 Mordisco Me duele Y bastante A ver Quedó un poder Oculto Creo que cae Ya Sí Y criticazo Bien En serio Me gustaría ahorrar Todos los críticos Posibles Para la liga Si es posible Y Stardew No voy a cambiar Porque a este le queda Poco PP Creo que vamos a llegar A las puertas De la calle Victoria Y lo vamos a dejar Por hoy No falta mucho Bueno Vamos a jugar A la hack Ya o que pase Mata Reducción A ver Más vale Que aciertes Por tu vida Oh Que fuerte Eres No está mal El arame ya es algo Aunque Haya sido De chiripa Me caes Chachi Dame tu número De teléfono Este lo voy a dar Mira Hoy estoy de buen humor Mándame Whatsapps Que no se te suban Los humos Ha sido de chiripa No sé que será Eso pero bueno Eh Tengo que curar A alguien Vamos a ver Continuemos Me acaba el repelente Hay un pescado Mierda Hoy me siento muy bien Siento que podría vencer Hasta al campeón De la liga Tranquilo No te pases Vamos a ver Pescador Scott Saca Quillfish Y otra vez Necesito aquí Un 11 Desquite Un poco y nada Eso A ver Que creo que lo mato De un poder oculto Sí De sobra Seeking Voy a cambiar Otra vez Una un J Bueno se va a empezar A recuperar A menos que lo liquide Me voy a quedar Sin PP Casi mitad vida Ataque furia Venga Me hace 5 Y el último es crit Pues no mira Vamos a ver Mata No Hidro pulso cuidado Porque eso puede confundir La cual lo cura Pero bueno Ya de un poder oculto Más cae Criticarse en serio Por favor Ahorremos los críticos Hasta la liga ¿Sí? Y otro Quillfish O sea que otra vez Un 11 Tiene que salir Les quite Otra vez Eso quita poco Y nada No en esta batalla No A ver Continuemos Uy mierda Que se me acabó El repelente No sé cuándo Pero bueno Se me acabó Un Quagsire No me interesa Un Quagsire Ahí está Muy bien Vale Este voy a pasar Sí Puedo pasar Bueno Aquí creo que es donde Nos cura Vamos a ver Hola Seguro que te sientes Con suerte De haber encontrado Un buen lugar En el que descansar ¿Verdad? Cuando veo las caras sonrientes De los que se dirigen A la liga Pokémon Me alegro mucho Venga Deja que tus Pokémon Descansen un rato Muchas gracias Porque se me estaba acabando En serio el PM Vaya Tus Pokémon Tienen buen aspecto Sigue así Bueno chicos Dije que iba a llegar A las puertas De la calle Victoria Y lo iba a dejar Pero prefiero dejarlo aquí Que creo que después La calle Victoria Es un poco corta En esta generación Lo poco que os recuerdo De Yoto Así que nada Vamos a dejar por aquí El capítulo de hoy Y bueno Ya el siguiente Vamos a la calle Victoria Y llegamos a las puertas De la liga Así que nada Espero que les haya gustado El capítulo de hoy Como siempre No olviden Comentar Suscribirse Darle a like Y seguirme en Twitter Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!